Buenas y santas, gracias a Dios y la Virgen y a Hernán Rivero ganó Chacarita. Esta voz de la gata Varela es la que tienen absolutamente todos los que están viendo este video y comparten esta pasión. Y los que no la comparten les agradezco si ponen me gusta y si comentan porque me dan una alegría más a la que estamos teniendo ahora con el triunfo de Chaca que es inanalizable. Muchachos, es inanalizable el partido que jugaron hoy Chacarita y Patronato. Lo positivo, ganó Chaca. El espectáculo, otra vez, deplorable a nivel futbolístico, táctico, estratégico. Una obra de terror como cada fin de semana, perdón, que nos tiene acostumbrado Chacarita. Gana porque tiene un líder positivo que se hizo presente en un momento complicado como el negro Figueroa, que va a tener su capítulo aparte. Gana porque el 9 que vino es lo único positivo que quedó del saldo del Frankenstein Vigieri, que pasó como una topadora y destruyó todo lo bueno que había hecho el propio Vigieri el año pasado. Gana porque puso un poquito más de lo que estaba poniendo, aunque hubo jugadores que no estuvieron en la cancha como Maiko Quirós. Gana un a cero nomás porque vive preso de sus gestos individuales que no lo dejan ser solidario y ganar por más cuando el partido estaba regalado, pero ganó, ganó y hacía falta, ganó y hacía falta bancarse ese primer tiempo de puteadas y salir en el segundo. A ver, ¿qué pasa con la gente? Ganó porque la gente entendió que había que gritar más de lo que estábamos gritando. Ganó porque la gente fue. Ganó porque Chacarita es Chacarita. Y cuando tiene que ganar, a veces gana. No como veníamos sufriendo en el último tiempo, pero ganó 1 a 0. El partido planteado desde el primer minuto fue Chacarita sin defensores. Oneto se volvió a lesionar. Tobía Fernández de 3. Meléndez de 4. Hacer lo que se pueda. Maiko Quirós que no corre. Maiko Quirós que no corre. Y que acá lo defendimos y dijimos que tenía que jugar de 5 solo, pero no corre, hermano, corre. Que te empiece a correr sangre por las venas, flaco. Cortala, cortala. O sea, ya se terminó Racing, la primera, lo que vos quieras. Corre, mete un poquito. Porque no se puede jugar todos los partidos, que es como si estuviera jugando al futsal. Maiko Quirós hoy no cumplió. Le hizo el laburo más difícil a un Watson, que sí, estuvo a la altura del partido. Figueroa fue la figura excluyente porque con 41 años le marcó a los compañeros que hay que seguir corriendo, metiendo y jugando como si fuera el primer partido de tu carrera. Y más en este momento. Más en este momento, frente a tu familia, con la camiseta de la cual debutaste. Y eso es lo que marca al negro Figueroa. Es un líder positivo. A diferencia de otros, que hoy ni siquiera estuvieron, o que jugaron poco, marcó cuál era el camino. No dejen de correr, no dejen de meter, a pesar de que los puteen. Y el que interpretó eso bárbaro fue otro de los pibes del club, Meléndez. Que de cuatro le cuesta, estamos de acuerdo. Pero en cuanto al sacrificio, te va a dar algo más y tiene una pizca de calidad superior. Con Salinas voy a decir lo mismo que dije el otro partido. Le está costando muchísimo, pero no deja de meter. Y hoy necesitamos 11 obreros. Porque el obrero quizá no es el que piensa la obra en construcción. Pero es el que empieza a tabicar, es el que hace el cemento, es el que acomoda el ladrillo, es el que está, el que siente lo que está pasando en ese edificio. Necesitamos 11 albañiles. Y hoy hubo por lo menos 7 u 8. Y Salinas cuando se tiró al costado fue albañil. No fue el mejor partido de Rivero, pero entendió eso. Que había que esperar al error rival. Patronato fue más que Chacarita. Patronato juega mejor. Patronato venía a ganar 4 a 0, pero se bajó la bombacha. ¿A qué le vamos a hacer? Se bajó la bombacha. Venía a San Martín y le ganamos con nada. Y bueno, y hoy Chacarita pudo, pudo tener el orto, la suerte que lo tuvo durante todo el año. Yo no voy a justificar a este plantel de jugadores que son un desastre. Bajó ningún concepto. Pero es muy difícil, gente. Cuando vos traes un central y se lesiona. Cuando vos traes un delantero se lesiona. Cuando vos tenés a todo lesionado debido a la pésima preparación. La pésima preparación física del cuerpo técnico anterior. Pero tampoco tenés un poco de suerte, loco. Un poco de suerte. Hoy, repito, Tobías Fernández jugó de tres porque no había otro. Me encantó el ingreso de Durán. Creo que tiene que tener más minutos. Que entiende de qué se trata la situación. Y Chacarita recorrió ese primer tiempo entre incertidumbre y murmullo. Pero bastante aliento. E hizo que el partido no se juegue tanto como quería Patronato. O tanto como quería el Pitu González. Que fue lo mejor de Patronato. Y después creo que salió. Error me parece de pozo. Ya cuando el partido empezaba a tornarse esos de los últimos de Chacarita. En el cual íbamos a ver un equipo que no iba a dar nada. Rivero entendió que tenía que ponerse el traje de héroe. Y esperar a que erren alguna. Porque no todos los equipos pueden parecer el Manchester United de Ferguson cuando juegan Chacarita. Cuando juegan contra Chacarita. E iban a errar. Erraron y Rivero. ¡Pum! Se la saca. Y le mete el fierrazo. Porque en estos momentos, como hay que meter más. Cuando la tenés frente al arco, le tenés que pegar fuerte. No hay tiempo para acomodar, mirar, tocarla, acomodarle un palo. Pero pegale fuerte. Porque están peleando el descenso como nosotros, Felipe. Pegale fuerte. Y le pegó fuerte. Y le pegó fuerte y entró. Pizano no le pegó fuerte. Figueroa hizo, quiso hacer la jugada para cerrar su historia con Chacarita. Y tampoco le pegó el fierrazo y sufrimos hasta el final. Y en el medio de las dos jugadas de Arzamendia. En la cual Bonancea, que acá fue un desastre. Hoy parecía Van Basten. Quedó mano a mano. Y nos pudo haber cancelado todo lo que estamos disfrutando hoy. Ahora les voy a contar cómo se vivió ese momento la cancha. Lo único, para no olvidarme. Esto es una ballena agarrando un coso. Bien. Rooteado GM. Estos escudos LED para los hinchas de Chaca los hace Rooteado GM. Son espectaculares. Espectaculares. Son muy facheros. Y mirá cómo quedan con una luz normal, Feli. Increíble. Parece como un sticker. Impresionante. Cómprenselo. A precio muy módico. Y con todo el amor de lo artesanal. Rooteado GM. Vayan a seguirlo en las redes. Bien. He hecho el chivo. Espectacular el escudo. No lo vamos a dejar en el piso. Vamos a dejarlo acá arriba. He hecho el chivo, muchachos. En ese momento se nos paró a todos el corazón. Y tuvimos que nada más pensar. Che, si Bonancea acá no podía parar la pelota. La tiene que errar. Y le apuntó Arzamendia. Y Arzamendia muy bien resuelve. Haciendo primero la que hacía el flaco Ibaldo. Y después esperando que le peguen y le rebote. Y salga como tiene que pasar. Porque algún día Chacarita tenía que ganar así. Como con Brón de Madrid. Después veremos el viernes. Ya va a volver Chávez. El equipo está mal. Bajo. Juega mal. Pero juega con muchísima, pero muchísima presión. Por eso no digo que lo entiendo. Porque no lo entiendo. Porque este equipo se armó para pelear. Es muy triste lo que pasa en la cancha con Pombo. Porque el tipo está completamente afectado. Yo creo que no es el jugador de estos últimos partidos. Pero bueno. Recibe lo que tiene por haberse metido con la gente de Chacarita. Cuando hace un gol y muestra la camiseta. En algún momento hay que ser inteligente. Porque no podés jugarte en contra todo el tiempo. Y en este caso lamentablemente. Está jugando con una presión extra. El muchacho Pombo. A la cual la provocó. La provocó totalmente. La verdad que la provocó. Hay que ser inteligente. Habría que hacer un cursito del futbolista inteligente. Convocar a algunos que le digan. No, mirá flaco. La verdad que no podés hacer un gol y mostrar la camiseta. En un momento sensible. Porque después si empezás a jugar mal. Se te viene en contra. Y bueno. Se salva Chacarita en esas dos jugadas. Apela. A la contra. Erra dos más. Y después el partido entró. En la nebulosa. De los fallos del desgraciado. Del referí. Que nos cobró en contra todo el partido. Fue un desastre. Y que todo tiro libre. Iba para el área de Garza Mendi. No pudieron aprovechar. El boconcito del once de patronato. Que no sé cómo se llama. Que es un desastre. Es un burro total. Y además boquea al árbitro. Boquea a los rivales. Bueno. Se va a tener que volver a la casa. Y repensar. Por qué habla tanto. Por qué tan ganchero. Si no puede parar la pelota. Otra para el curso de jugadores inteligentes. Gano Chacarita. No hay mucho más que decir. La fiesta en la cancha. Manuel Fernández. Vas a tener que seguir aprendiendo. Porque sos un aprendiz. No estás a la altura. Pero. Hoy estar en tus zapatos. Es una situación jodida. Bancatela. Como todos los que están ahí adentro. Y el viernes. Hay que ganar de nuevo. El viernes. Como sea. Hay que ganar de nuevo. Y después del viernes. Hay que ganar otra vez. Y después de la otra vez. Hay que ganar otra vez. Y la última fecha. Hay que ganar de nuevo. Chacarita. Chacarita tiene que ganar. Chacarita tiene que ganar. De acá a que termine el torneo. Porque están en deuda con la gente. No se olviden de eso. Ustedes saben que termina el torneo. Van a cobrar la guita. Y se van a ir. Pero con los que están en deuda. Solo con los que estuvieron afuera hoy. Gritando con el calor. Y sufriendo una situación que no esperaban. El hincha de Chacarita. Tienen que ganar los cuatro partidos que quedan por la gente. Todavía no se logró nada. Chacarita todavía no se salvó del descenso. Sí, como decimos en el título. Se puede. Claro que se puede. Porque ves a los demás y se puede. Ves a los demás y se puede. Así que esta situación artificial de hoy. Se tiene que trasladar a una situación real. Y tienen que ganar el viernes para concluir la faena. La faena es. Nos salvamos del descenso. Nos salvamos del descenso. Acuérdense. Hay que ganar, ganar, ganar y ganar. Hoy Chacarita la situación la tiene mucho más tranquila. Pero eso no significa que no sigan en deuda. Siguen en deuda. Péguenle al arco fuerte. Siguen en deuda. Siempre, 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 siempre. Pero siempre. Aguante Chaca. ¡Vamos carajo! No. 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 Gracias por ver el video.